VIEJITAS PERAUNITAS con música oldies old school rock and roll cumbias y música del recuerdo entradas cien pesos patrocina hoy oldies y oligarcia informes al teléfono 6 6 4 8 17 11 85 recuerda domingo 26 de diciembre te esperamos no faltes 中央 de la gente que es el cien que es el cien del cien este es el cien que es el cien y el cien que es el cien